El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, anunció que presentará un programa de austeridad para su administración en los próximos seis años, esto ante la situación económica que se vive en todo el país. Precisó que el gobierno federal mandó un presupuesto austero, ya que Oaxaca quedó en un colapso financiero heredado por la pasada administración, por lo que seguirán implementando programas para enfrentar la crisis económica. Ya de entrada el gobierno mandó un presupuesto austero, ustedes conocen que hay un colapso financiero en el Estado, así que vamos a seguir con esa línea, pero lo vamos a hacer de manera creativa. El mandatario estatal señaló que estas medidas de austeridad se estarán sumando a las acciones de apoyo para aumentar el flujo económico dentro del Estado, a través del programa Escuelas al Cien, cuyo presupuesto asciende a dos mil millones de pesos, por lo que se tendrá un impacto económico para Oaxaca, que generarían 50 mil empleos. Quiero reiterar, y que ya arrancó la primera hace dos días en Huatulco, anunciamos una primera medida de apoyo para generar economía en el Estado, en el corto plazo, en el programa de escuelas de 100 por 2 mil millones de pesos, en donde vino el director del INIFED y ya autorizó 745 millones de pesos para arrancar ya en este mes la rehabilitación de 2 mil 600 escuelas. Esto tiene un impacto económico para el Estado de entrada, que puede ser hasta de 2 mil millones de pesos y generaría 50 mil empleos. Ya arrancando también el programa de vivienda que anuncié, en donde señalé que tenemos un universo potencial de 100 mil ciudadanos oaxaqueños, 77 mil maestros que tienen acceso a crédito fobiste, 15 mil del sector salud y Sedatu nos ha canalizado ya mil millones de pesos para apoyo a policías. A este proyecto se suma el programa de vivienda, donde se estarán beneficiando a maestros y trabajadores del sector salud, además de que mil millones de pesos serán destinados para elementos de seguridad del Estado a través de la Sedatu. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.